Buenas a todos aquí hago el Atlas Vector otra vez han metido un nuevo support en esta UDATE ha dicho el really niggas y otra vez por favor no hay otra cosa ahora y no no lo he visto acabo de meterme supone que tiene efectos de área vamos a ver el 1 un ataque normal hace daño de 15 a 20 dependiendo de cómo amplíes el tarjeteo cuesta bien para un support te viene por defecto con que el arco máximo que puedes hacer es 30 aumenta en 30 grados aumenta hasta en 5 el daño del ataque cuanto más pequeño sea el cono 6 de energía extra si se lo golpeas en objetivo try and play incrementa la cura del aliado la siguiente cura a un aliado 2 cada vez que golpeas un enemigo o sea de esto cura 24 a los aliados 12 a sí mismo 1 tiene de base cuando se tiene tres solo mi madre los objetivos ganas y descudo por el gol o sea de este turno tiene que se cura el 24 también pero que hace más pequeño el arco que si solo curas a un aliado aumenta su cura en 8 se le conseguirías 32 que eso es casi como una ulti y el aliado más cercano gana daño extra a este turno anguila eléctrica 3 de cooldown que hace esto lanza una anguila que hace anticuatro al daño y lo revela el siguiente turno la anguila pasa al enemigo más cercano en 5 espacios haciendo el mismo efecto y te viene por defecto que la anguila salta una vez más puf la anguila puede saltar aliados dándoles fuerza extra y que tengan más energía cuando hagan una acción hasta el siguiente turno la anguila hace 6 de daño extra después del primer salto o sea en cuanto salta daría 24 pues otro daría 30 segundo la anguila puede golpear enemigos invisibles o con camuflaje camuflaje son las marcas estas grises que hay en las coberturas que ahí no te ven por si le pondría a esto mi madre esto está muy cheto 4 bobol trobol problema burbuja esto que es como lo del otro support que crea es un scuder 40 tiene 4 de cd ponen burbuja a un aliado escondolo por 40 durante la fase de ataque la burbuja explota haciendo 10 de daño y renunciar a los enemigos puedes trajerterse a 3 paredes ganas 8 de energía al lanzarse de un amigo y 4 por cada enemigo golpeado puedes hacer que tenga 3 de cd y que se lo cubra 30 que el objetivo que se lo tires gane imparable que los enemigos queden enruteados es decir que si no se podría mover esos dos no se moverían en este turno doble la burbuja si la burbuja no es destruida dura un turno más y explota también el siguiente turno haciendo daño y la ulti maelstrom y la ulti maelstrom como lo ves ahí a ver lo voy a hacer ahora para crear un torbellino que hace 30 años los atrae a todos se puede atrajetar en paredes este support va a crear unos combos a ver que tienes causa knockback en vez de atraer porque querría apartarlos es mucho mejor atraerlos darías 15 extra a los que están en el centro de la habilidad a ver si tienes encima uno darías 45 y a los que están cerca del centro 40 mi dios este support este support este support este support voy a customizarlo un poco y probarlo contra bots a ver que tal va muy bien así es como lo tengo ganas 2 extra en cura por enemigo golpeado con el 1 la cura garantiza daño extra al alivio más cercano que la anguila eléctrica puede soltar enemigos invisibles o camuflados que la burbujita te haga imparable y la última la tengo sin nada porque como dije voy a jugar no practica co-op vamos a probar catalis no escudo rengis ya que este tío solo tiene 3 de cemento lo tendría todo listo en el siguiente turno no mira me parejo contra otro support por la idea este support lo lleva tranquilamente ataque si le pones la ulti que hace extra daño es una buenísima ulti osea 45 si se trae son tío encima y 40 a los que estén alrededor eso es muchísimo daño por un support pero claro se pueden apartar en cualquier momento con la idea de escape por ejemplo el equipo que tiene enemigo de bots escape 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 este no tiene escape bueno esto va a empezar a ver que tal va ay spark se ve mucho más brillante ahora este se ve mucho más brillante el spark y este lo voy a poner aquí a ver que hacen los enemigos tiene 160 de vida vale eso no es muy bueno eso no es muy bueno eso podría golpear a dos diez nueve mira va bajando el daño según abro largo y me voy a mover aquí y me voy a mover aquí y me voy a mover aquí si les acierto los dos y no se mueven vale si se mueve por un lado que voy a darle igualmente mi genio es under apreciado está debilitado hay mejora un montón de efectos visuales por lo que se ve ha tirado la anguila lo ha bloqueado ahí lo ha bloqueado ahí al menos lo le doy a uno el joven brainless ok 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 en vez de curarle voy a ponerle la burbujita a quark o no lo sabe mover voy a hacer esto no sé si se stackeará ahora mismo tendría dos extra con esto me curaría un montón a mi equipo no sé si mira se marca en rojo ha ganado daño ese tío ese lo ha hecho al máximo parece vale el siguiente turn hay que curar a quark uff probamos joder que guapo está uff están tocadísimos mi oficial discharge vale esto cura cuanto más pequeños el arco o no os cura 32 a los dos y esto empieza en 24 si se stackea o sea sería solo cuenta el turno el turno último que lo has tirado japonés japonés uff un presente para mí vaya cura vaya cura es que tiene esta destilidad aparentemente el otro robot tiene que rebote una vez más bien la da bien la da vamos a jugar un juego de hunt and see está al mismo nivel la ida o sea igual lo vio a ver las pruebas no se liban a por la sana en el sitio que estaba allá vamos a ver están todos fronteros esta tiene el salto si este tiene el salto no vale vale el salto va a dar solo la sana esta en la edad uff la tocadete espero que esa na se pueda mover sin detourn joder esta partida con los bots esta siendo perfecta sabes Se lo van a follar, como no es que ha pedido ahí se lo van a follar, literalmente. Si lo habéis notado cuando pone el salido de sal se pone un recuadro amarillo y no te pone este amarillo y punto. Se nota mucho mejor. Se va a decir que va a llevarnos a Triumph, que es la empresa de los juegos. Que buruja que tenía yo? Vale, espérate. Me voy a pegar a mi también, el guichoso. No, quiero... vale, si. Uff, que tengo 100 lobo al... para no hacer daño. Para nada. Así que voy a bajarme los CDs. Lo último le he pegado también. El otro va a explotar ahora por la ulti. Puede que mate a Quark. Vale, a mí me voy a matar. Ya se le queda un turno de vida. Usando la ulti. No, tira la ulti. ¿Qué tiene? La mejor esta que la puede tirar cuando el quiera. 30, 15... 30, 30, 30, 15? ¿Cuánto área tiene esta ulti? Ah, vale. Gigantesca. Osea, no se lo cura hasta el mismo pero lo mato. Lo mato. Osea, no voy a sobrevivir. No te ha dado esto. ¿Se hace? ¿Se hace 30? Sí, han naceado esto. Se hace 30 solo. Se hace 40. Tendré que mirar lo de... Lo de Rask. Oh, el reto está hace parche que no sé dónde estarán. Estarán en la página principal. ¡Victoria! Este es el support. No seas lento ahora. ¡Está genial! ¡Está genial este support! Me he quedado a nada de subir, en serio. No da igual. ¡Jolín! ¡Está fuertote el cabrón! Tengo ganas de jugarlo. Vamos a ver los de Rask. A ver... Personajes. ¿Dónde está? Rask aquí. Abilities. Se activa automáticamente. Sí, el Rask debe tener lo de que... No. Ah, pues... El otro debe tener lo que soltaba cuando él lo quedaría. Si es que... Tiene eso, ¿no? Espera. Este. No, tiene... No vale. Entonces hay que ser cosa mía. Pues eso es todo. Eso es el nuevo support. También parece que está súper bien. Demasiado bien para salir. Igual han tocado también al resto de support si nos han mejorado cosas, pero no sé. Este que tiene tan poco, tan poco CD. Es que... Es que... Tres en una cura que puede correr 32 en área. Tres en una... Anguila que va saltando enemigos hace 24. Revales invisibles. Cuatro en una burbuja escudo. ¡No! O sea... Es muy poco CD. Es demasiado poco CD. Para... Para esto. Bueno. Ya os subiré un gameplay con él. Me despido. Espero que os guste. Chao.